La bola ha estado a un nivel espectacular prácticamente durante todo el año y eso hace difícil entrar en esa rotación. ¿Alguna pregunta más? He vuelto a tener el mismo problema del Murcia. Venteja de 7 puntos, el equipo contrario usa mano, mete cuerpos y 4 pérdidas de balón entre 2 seguidas. ¿La verdad no se ha durado un detalle? Bueno, igual hay que preguntar por qué se deja usar mano los cuerpos de esa manera. Raúl ha recibido una falta en todo el partido. En Murcia también recibió una falta en todo el partido y hizo 5. El jugador de los demás talentos de la liga. Pues no me parece lo normal, sinceramente. Pero bueno, igual que ha habido ese parcial, ellos también tenían 10 puntos de ventaja y nosotros les hemos hecho un parcial amplio. Es que en el deporte, en el baloncesto hay esos parciales y nos gustaría poderlos controlar mejor, pero ya digo, influyen muchas cosas y el rival juega. Y estamos hablando de uno de los mejores rivales que nos podemos encontrar hoy en día. ¿Puedes decir que igual en ese momento hay que jugar más duro? Sí, 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 por supuesto. Pero yo creo que los jugadores lo intentan. Evidentemente no creo que sea por relajación. Yo creo que, bueno, pues tratamos de jugar duro, pero quizás no es suficiente, ¿no? Y de hecho, pues nos han, como dices, remontado esos puntos en poco tiempo. Pero bueno, luego nos hemos vuelto a meter en el partido y creo que hemos jugado un partido muy duro, muy físico. Lo que pasa es que el rival exige mucho y es un equipo que juega al límite, ¿no? ¿Una pregunta más? Gracias. Claro. El tema de la culpa, Rafa, todavía faltan tres jornadas, ¿no? Hablábamos antes del partido que probablemente con nueve victorias, pues todavía habría que ver qué pasa. El juventud también ha ganado hoy. Hay que ganar los tres partidos que quedan y luego mirar todavía. Está muy difícil, pero bueno, somos, tenemos confianza en que podemos ganar los tres partidos que quedan y luego, pues, habrá que ver cómo andamos ahí, ¿no? No estamos mal en cuanto a Básquetáveras con ciertos rivales, de esas posibles rivales para esa última plaza de la Copa. Pero, bueno, eso pasa por ganar los tres partidos que quedan y evidentemente es muy difícil porque jugamos contra, vamos, dos de los tres partidos fuera de casa, ¿no?